No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estreches de corazón No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más No te pido nada más, que valores este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente Lástima que sea así Es el fuego del amor Cuanto más parece firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estreches de corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.